A mí me dijeron que venías con Serenata. ¿Yo? No, es una broma porque ella tiene el micrófono de mano, porque algo le pasó con su micrófono. Pero Antonio, han hablado un poquito porque tienen muchas cosas en común. Platicamos bastante luego de la decisión que tomé. Muchas cosas en común, pero vi como esa química parecía más de amistad. Sí, definitivamente. Pero es mutuo. Sí, siempre es mutuo. No, de verdad. Sí, tenemos muchas cosas en común, siendo el mismo país y todo, la música y todo, pero yo sí, lo sentí más como amigo. Estuvimos un par de horas hablando después de estar aquí arriba y yo como, yo sentí que a mí como me hace falta alguien que esté más atento a mí, quizás un poco más maduro. pero... Ok, entonces la cosa, digamos, no es que es más de amistad, sino que Antonio, digamos, no estuviste tan atento. Y no es, le llamo inmaduro prácticamente. Bueno, lo que hizo es súper energético y súper buenachón, pero no para mí. ¿No te prestó atención? No, sí, 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 sí me prestó atención. Bueno, para. Sí, pero... ¿Qué opina el palco? A ver, Bruno. Yo quiero saber que diga, porque estás diciendo todas las cosas lindas, pero a su vez dijiste que es inmaduro. ¿Por qué es inmaduro? ¿Por qué piensas tú que es inmaduro? Porque estaba como más pendiente a lo que estaba pasando con los chicos, como después yo estaba como más como para ver qué vamos a hacer en la noche, vamos a salir, a bailar. Entiendo. Estamos en esos eventos ahora que están pasando, y él como, espera, espera, quiero ver lo que van a hacer los chicos, vamos a esperar, no, 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 no. Y eso que no está a vitinia aquí. ¿Atención suficiente? Yo no me concentro mucho en una persona. Si hay gente a mi alrededor, pues platico con los demás, pero la entiendo en cuestión de atención a ti. Y como si de verdad te gusta, te enfocarías un poco más, you know? Eso es cierto. Nada, pero nada negativo, súper, súper nice. Nada más lo de inmaduro. Para mí me sorprende, quizás a otra le guste que sea como así, guau, guau, pero no sé. A mí me sorprende, digo, el hecho de que tú como flechada digas que no sentiste esa chispa, porque venías con toda la ilusión de conocerlo, a lo mejor quizás fue la actitud de él. Ok, entonces ya esto está más que claro, no hay ni qué preguntar. Será un que no, que no. Que no. Entonces, Antonio, tú regresas a Palco, y Gabriela, si alguien llama para conocerte, ¿qué dirías? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. ¿Que sí? Bueno, Gabriela, puede pasar por acá. Me sigue enamorando. Ella me dice... No, no, no. No, no. No.